Para ver qué tal les... es que te... a verlo Hola miñegas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien En esta ocasión les traigo la segunda extensión del video de compras como de alta gama o de cosas como caras, costosas Y en particular en este video solamente voy a estar hablando de cosas de la marca MAC Ya en el video pasado les estuve hablando de cosas de Sephora Pero en esta ocasión solamente vamos a hablar de la marca MAC Entonces, precios y toda la información que sea necesaria de mostrarles se las voy a dejar aquí abajo en la caja de información Y vamos a comenzar Pues ahora sí que no tengo idea de qué fue el precio Por eso les digo que los precios mejor se los dejo en la caja porque luego me equivoco o así y para qué la regamos Bueno, lo primero que compré y esto básicamente no lo compré yo sino que me lo regaló mi novio Es esta base de maquillaje que es la MAC Studio Fix En el tono C5.5 a mí me la probaron Y me dijeron que este era mi tono el C5.5 y lo es que sí es mi tono, de verdad sí es mi tono Este, es esta que ustedes pueden ver aquí Lo que no me gusta pues obviamente es que no tiene esta cosita que es como el dispensador Pero este, pues bueno, ya la estaremos probando en un video De hecho quiero hacer un video probando únicamente estas cositas que compré de MAC Que no fueron muchas de hecho Y bueno, en la compra de la base de maquillaje me regalaron este que es un primer de rostro Que dice crema facial acondicionadora para antes del maquillaje Y es la Skim Base Visage, algo así Esta tiene 6 mililitros, entonces la voy a estar probando junto con la base de maquillaje Y después en otra ida compré otras dos cositas que fueron estas dos Esta, ustedes saben que yo tengo el pincel de Tarte para hacer las cejas Pero estaba viendo en una publicación un día en Facebook Que recomendaban mucho este pincel que es el 263 de MAC Este tuvo un costo de 400 pesos, 395 Y la verdad es que sí tiene una puntita súper súper finita Está súper súper finito el pincel Pero la verdad es que no lo he utilizado Es el primer pincel de MAC que tengo Pero espero que me vaya bien con él Porque la verdad es que está súper súper costoso O sea, yo por la pomada y por el pincel de Tarte Pagué como unos 600 pesos a lo mucho Y ya venían las dos cosas Y por esta cosita a 400 pesos sí se me hizo bastante, bastante caro Y la otra cosa que compré Fue este que es un primer de ojos Es el más prime Dice 24 horas de duración de la prebase de ojos Entonces esta cosa trae 12 mililitros Y me parece que me costó 460 pesos Estuvo bastante, bastante cara Me parece que yo en la página de MAC en internet la vi más barata Y ya cuando la vi ahí dije Ay, está muy cara Y le dije, ¿subió verdad? Y me dijeron, sí, sí subió de precio Entonces, pues sí estuvo bastante costosa Pero también otra cosa es que está muy este... Tiene mucho producto Entonces, pues espero que sea tan buena como dicen Porque la verdad es que sí estuvo muy muy cara Y eso fue todo lo que compré en la segunda ocasión No me dieron nada Y la verdad es que sí se me hace un poco que son como codos Porque en Sephora siempre al menos como que Con dos cosas que compres pues te dan Sí es cierto que no son las mismas precios Pero de todas maneras se me hizo muy codo Y en la última ida compré también dos cosas Lo primero que compré fue este Que es el Estudio Finish Concealer De la marca MAC Y este lo compré en el tono NC30 Ustedes saben que en MAC yo soy NC40 Entonces yo siempre busco que sea uno o dos tonos Más claro que mi piel, los correctores Para que me ayuden a iluminar también un poquito Y pues por eso me traje este que es el NC30 Y les voy a mostrar Esto es una costa muy chiquitita Y me costó creo que 365 pesos Pero esta lo compré porque dicen que tiene una extra cobertura Así como uff super wow Y es este corrector que ustedes pueden ver aquí Entonces este lo voy a estar poniendo a prueba después también Con la base de maquillaje Y pues sí, compré este Y posteriormente compré Junto con ese producto Compré un labial Que es básicamente mi segundo labial que tuve Porque el primero que compré La verdad es que no me fui muy bien con él Porque estaba muy oscuro Para hacer un tono Nude Estaba muy oscuro Muy como café Y compré este lápiz labial De MAC Cosmetics Que es el tono Velvet Teddy Es la primera vez que lo abro La verdad es que no lo había abierto Desde que lo compré Porque dije no lo voy a abrir Hasta que haga el video Entonces esta es la barra Del labial Y está super super bonito Es como un nude Como los que a mi me gustan Entonces espero que me vaya bien Porque es el segundo labial Y después de este va como que sí El candy yum yum Porque dije ¿Cómo no compré ese? Si ya es primavera Pero bueno Y pues sí Esas fueron las cositas Que estuve comprando La verdad es que Tengo un iluminador Sombras no tengo Pero voy a estar haciendo un video Básicamente probando los productos Que tengo de la marca Para ver que tal me va Con esos productos Entonces si lo quieren ver No olviden darle like a este video Para que yo haga pronto Ese video y se los pueda subir rápido Porque de repente Así como que los pongo en cola Y pues ya van saliendo muy Muy rezagados Entonces si quieren verlo rápido Mejor denle like Para que lo haga más rápido Y bueno pues Recuerden que los precios De los productos Que estuve comprando Se los voy a dejar aquí abajo En la caja de información Cualquier duda Sugerencia Etcétera Etcétera También se las voy a dejar Ahí abajo Se las puedo responder Por este Las respuestas de comentarios Que ustedes me dejen Y bueno pues ya saben Que yo las quiero mucho Les mando muchos besos Y nos vemos muy pronto En el siguiente video Bye Bye